ok amigos perdonen ahí la lluvia pero la chenny es llorona miren como quedó así quedó el escenario pues se ve bonito a mí me gustó me gustó como se ve esto todo muy chilero llegó la chenny ahí está esperate 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 está llorando ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se vino la lluvia fuerte, así le dimos la bienvenida a la Jenny, al parecer le gustó, sus lágrimas han de decir más que mil palabras. ¡Eso! ¡Bienvenida Jenny! ¡Échale perrita! ¡Ok! ¡Bueno! Pensó. No, a mí no, ella se está saliendo del minado. ¿Y es verdad? ¿No estaba lloviendo? No, ¿qué? No estaba lloviendo. Pero sí, nada pronto. Ok, bueno Jenny, disculpa que te hicimos este enrollo, pero a última hora pues improvisamos, sinceramente esperábamos de otra parte, pero después nos dimos cuenta que no iba a haber nada. Entonces improvisamos esto, te damos la bienvenida en esta hora de la noche y pues Alfonso y Raúl les pido por favor que traigan lo que se comproba. Bueno, no sé Jenny, ¿quieres agregar algo? Te damos el tiempito por acá, lo que quieras decir. La verdad, este, muy agradecida por este detalle que me han hecho, a su persona, también a Roser y a todo el grupo también por tomar en cuenta pues, este, esta fecha tan especial para mí. Sí, es que es bastante feliz, feliz y luchosa, ¿verdad? ¿24 años Jenny? De poder estar aquí mismo mis 24 años. A la madre. Sí. Gracias a... Ni se le echa de ver. Ni se le echa de ver, ¿verdad? Yo soy la de 15, mamá. Ah. Muchas gracias ahí a todos los compañeros también, ¿verdad? Y ahí a vivir. Bueno, Jenny, pero vos sos llorona, ¿verdad? Sí, está bastante. Nomás veniste vos y empezó a llover, no estaba lloviendo. Nomás veniste, yo venía a tocar y se vino el agua. ¿Se vino el agua, de veras? Se vino el gato, o sea, llueve. Ajá. Se vino el gato, la primera vez que lo celebramos y lo llueve. Sí, eso. Ay, mamá. Sí, pero bastante feliz y está bonito en este detalle. Incluso el color está bastante bonito, me gusta y gracias ahí para tener este gran detalle. Ok. Bueno, entonces, Amalia, te vamos a ceder aquí la cámara para que continúes grabando. Jenny, lo que viene acá, pues, te lo hemos comprado. Y que lo disfruten, Jenny. Gracias. De todo. Está muy bonito. Todo está bien bonito. Feliz, feliz. Y gracias ahí a mis compañeros también, ¿verdad? Porque yo no me esperaba nada de esto. Veníamos así. Desde que estaba viviendo recio y desde que nos íbamos a ir. Y ahora es tarde también, mamá. Sí, ya es algo tarde, pero bien feliz, feliz y diviciosa y contenta por este gran detalle. Todo está bien bonito. Pues mira, este es el papel de Mr. Charlie. Gracias. Ahí está, mira. También se compraron unas pizzas. Pizza Hot. Sí. Ahí está todo. Nosotros pensamos que iba a hacer otra fiesta. No me esperaba nada, nada de esto, pero... De hecho, eso le dimos a él. Tratamos la manera de desquistarlas lo más que se podía. Le dijimos que íbamos a celebrar otra fiestecita por ahí. Y va a ser para alguien más. Ajá. Fue esa mesa, pero yo creo que ella se creyó. Se creyó esa oficina. Yo sí creí que era para otras personas. Yo no me imaginaba que iba a ser para mí. Me espantaba todo el mundo, pero... Entonces, vamos a mostrar si es lo que se compró. Ajá. Y así no te han gustado. Si el Charlie sabe de qué lo traemos. A él me le llevé en ese momento que el gato estaba haciendo la compra a comprar otras cosas. Ajá. Entonces, el gato, el Charlie, le va a la joya a vestir. Ajá. Gracias, mieto. ¿Qué pasó? Pero como yo creo que aquí, normalmente, pues, tratamos de no estar agonizados. Entonces, ella me hizo la compañera y fuimos a hacer otras cosas. Ajá. Y yo creí que eso era para demás, pero no. El que sí le hicimos creer, era para demás. Ajá. El que sí le hicimos creer, era para demás. El que sí le hicimos en el grupo, ¿verdad? Que fue lo que dijimos, ¿verdad? Pero es una estrategia, ¿verdad? Que siempre lo hemos hecho por todos, ¿verdad? Y, pues, bueno, ahí sí que, pues, qué bueno decir que gracias a Dios, pues, que le di un año más de vida aquí a Jenny, a nuestra compañera de trabajo. Y que se la pase bien el día de hoy, ¿verdad? Ahí sí que siempre hemos pasado trabajando, pero siempre es Charlie siempre apoyando a todos, ¿verdad? Y el día de hoy, pues, no fue la decepción, pues, le hicimos el trabajo y todo, y después, este, ahora, ya quedamos aquí a Jenny, esperando que, por lo menos, el momento que estemos acá, pues, se la pase bien, ¿no es él? Pero bueno, ella hoy no va a comer la Jenny, porque le va a hacer chiquita. ¡Ah, sí! ¡Maldó! Ella se la va a comer todo, y yo, bueno, es para hoy. ¡Maldó! Nosotros vamos a ver cómo creó, ¿verdad? Porque, como, ahí está, ahí está chiquita, que no lo entiendes, ¿verdad? No puede, no tiene bien, no puede comer, no se va a comer por ella. Ella es lo que va a ver. Entonces, ¿verdad? Esta es hawaiana. ¡Una! ¡Qué rico! ¿Hasta hay una? ¡Hala, Jenny! Hoy, si es para que te tomas toda una pizza, ¿se la logras tomarse? No. No. Que se la coja. Que se la coja. ¡Hala! ¿Qué? Que le pegue una mojiga, trague una mojiga. ¿Fue? Sí. ¿Sería bueno? Que le pegue un pedazo. Ajá. Una mojiga. Una mojiga. Una mojiga. Una mojiga. ¿Como que fuera pastel? ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Qué guapo! ¿Se toma de gelea? Porque no está pastel. Ajá. Y aquí vienen unos palillos, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! ¿Vienen qué? Tres. Tres, ¿verdad? Unas, dos, tres. Acá viene otra. ¿Y qué? Tiene otra. Serían tres. Y acá hay dos. Tres. 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 Y esta es la más grande. Tres. ¡Oh, no! Miren ustedes, qué bellísimas! Y esta es la peor. ¡Ay! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Tres. Vamos a empezar esto. Ajá. Este es el ojo. Me recuerdan. Miren ustedes, qué delicia. La otra es igual. Sí. Son dos iguales. Esa es la otra, pero no la vamos a dejar todo así. Ajá. Sí. Sí, pues eso lo incluye, ¿verdad? Esa es la bebida. La bebida. ¿Qué pasa? Ahora dicen. Ahora dicen. Ahora la... A la ventana. ¿Qué pasa? Es que se ha producido de solo, ¿verdad? Ah. Tres. Trae extra. Super. Está todo bien bonito. Y bien rico todo lo que vamos a comer todos, ¿verdad? Sí, ahí te... Eso es gracias a Mr. Charlie. Ahí... Gracias ahí a Mr. Charlie, ¿verdad? Por hacerme este detalle que está bastante bonito. Y... Que más que disfrutarlo con ustedes, que son mis compañeros de trabajo. Y más que compañeros de trabajo, mi familia también, ¿verdad? Y... Y también muchas personas me estuvieron ahí comentando, saludándome y deseándome feliz cumpleaños. Y gracias. Espero que también, así como yo, me lo estoy pasando bien. Y ustedes también, lo que quieran que estén nueve a ver. Y... Y... Y ahí, gracias. Mira todo mucho aquí. Te voy a seguir adelante. ¿Le he comido aquí, mira? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. El número veinticuatro. ¡El número veinticuatro! ¡No...! roffen, mamá. ¡Gracias! Gracias. Gracias a mi. Muy feliz, el número veinticuatro. Yo esperaba, con ansia porque... La verdad es, que, Dios, pues me ha dado un año más de vida, a pesar de... de lo que he pasado. Pero él, eh... Ha sido bueno conmigo, y.... y siempre me ha bendecido desde mi recuperación hasta ahora que tengo mi trabajo y creo que lo que hago lo hago con amor, con cariño porque él me ha dado una nueva oportunidad y estoy bastante feliz y agradecida a todo lo que él me ha dado Bueno, Jenny, entonces que disfrutes de estas pizzas Vamos a empezar a comer